Música Este proyecto en particular partió del local, viendo un poquito la morfología del local fue que lo fuimos decidiendo. Hay otros proyectos que salen de los menús, de un tipo de cocina, este en particular nos dijo, pues el local nos dio las guías de lo que deberíamos hacer acá. Entonces empezamos a diseñar el bandido y tratamos de hacer un concepto donde todo se amarrara realmente bien. Entonces cualquier detalle que uno ve aquí pues está como pensado, en realidad no salió bien fue por eso yo creo. Entonces tratamos de acercar la cocina, el ambiente, que la música hiciera sentido con el lugar, que las bandas que seleccionáramos y los repertorios que hiciéramos hicieran sentido, que la vajilla de alguna manera se relacionara, que la decoración también estuviera como, o sea que diera como una atmósfera general. Pues argumento central está la cocina popular francesa, popular de bistrón. Entonces, y hacemos cosas del recetario clásico que nos permiten los ingredientes pero bien hechos. Entonces pues sabíamos que no podíamos hacer una fórmula similar a lo que hay en Bogotá y que teníamos que ser radicalmente distintos. Y que en este restaurante sucedieran cosas que no se ven en otros lugares. ¡Suscríbete al canal!